Juan de Dios Hernández deja su espacio en Liga Deportiva La Cualense, atención, atención, vita al árbitro. Arranca el segundo tiempo del clásico. Primer ofensiva La Cualense, Jonathan McDonald. La dio para José Guillermo Ortiz, Ortiz en el disparo, Joseph Mora. E interpone en el camino, volón al córner, tiro de esquina. Era para el cuadro liguista, precisamente, Madrigal. El que va a cobrar para Liga Deportiva La Cualense. Viene Diego Madrigal. Dos hombres en el área, Madrigal, el centro, Jameson Cabezas, se la brota suelta. Espera Ulises, la revienta a la derecha. Viene por ella, Luis Miguel Valle. Diego Madrigal. Busca de nuevo el área, pica el balón, camino al arco. Le queda, fácil, Dani Carvajal. Vaya fin de semana, con el clásico. Mañana estaremos igual, con mucho fútbol. Y en la noche, a usted que tanto le gusta, Bernardo, Dancing with the Stars. Mañana, con una gala realmente especial. Para no perder, se la viene robada Blackpool. Fuera de juego. Posición prohibida de Rolando Blackpool. De una vez, Cristian, salen a calentar todos los hombres de la suplencia morada. Que los podemos repasar, Felipe, ¿quiénes han quedado hoy en el banquillo? Está el arquero Mario Sequeira, también Julio Cascante, Cristian Martínez, Juan Bustos Golovio, Marvin Loria, Fabricio Ronquetti y Ángel Porras. Me da la impresión que se vuelve a equivocar el asistente con esta posición prohibida, ahora de Blancur en el San Luis. ¡No se pudo, maestro! ¡No se lo olvidó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí, Mariano Torres, devuelve José Mora, se fue el balón! Pues sí, ahora Felipe me decía algo muy cierto, muy válido. Se habló del peso del estadio para los jugadores, Felipe, ¿y a quién le pesó? Sí, creo que más al árbitro. ¡Ataca la liga, Diego Madrigal! Amiro al área, la marca de Edgulman, sigue Diego. La juega para José Guillermo Ortiz, devuelve para Madrigal. ¡Mentiendo ataque, Madrigal, que no logra, señor! A un super del balón por fuera. Esos son los cambios que se vio venir el del mexicano Juan Díos Hernández. El error que vivió ahí en la jugada que permitió el gol de Zapriza, aquí la de Blanco. Y el surigato, vea. Que se va arrancando bien, habilitado. ¡Otro error de Fabricio! ¡Fabricio, por favor! Y luego era notorio que la liga iba a necesitar ese cambio. Entrado Diego Madrigal en el equipo cocinero de esa etapa. En el cabezazo de Kenner, balón por fuera. El saque de manos para el Zapriza. Primero momento del complemento. Watson activo, Pariña, brazos cruzados, los dos de pie. Cerca de la cancha. Luis Miguel Valle. Madrigal que más llega por la pelota. Desde atrás que ha entrado a un buscaba. ¡Alimbre! La pelota al área, poder de Patrick Pemberton. Va a tener que ir abajo, va. Con diez los dos equipos por las expresiones de Parmi Angulo y Jorge Aarón Claros. Aquí está Cristo para Meneses. Meneses para Johnny Goodly. Woodly y Machado contra el Johnny Goodly. Aguanta la marca, toca atrás. Meneses y el centro le queda a Joseph Mora. Que deja el balón y arranca en velocidad del lateral zapricista. Sigue Joseph Mora. Pasa entre dos. Mora que sigue la barrida de Humaña. Queda lesionado. Pinta al árbitro. Sí, Humaña se arrastra, ¿verdad? El color fuerte. Siente Humaña. Hombre que no acostumbramos a darlo así. Vamos a ver si se recupera el capitán de Liga Deportiva a la bola. Ahí está la acción. Y hasta este momento el árbitro no ha dicho, tiro libre para donde. A mí me parece por la seña que hizo que va a ser como una suelta neutral. Porque no pitó y no hizo nada. No pitó nada, él no pitó nada. No sé si hubo falta, pero él no pitó nada. Estamos en las mismas. Por la inercia de la jugada, Felipe y Tavo lo pegan a la rodilla a Mora, a Michael Humaña. Y a Maña el médico de Liga Deportiva de la Juelense, sí, porque Humaña no es de los hombres de simular esa falta. Ya se pone de pie el capitán Manudo, pero ahí lo ven tratando de caminar normalmente. La Copa Confederaciones está en Teletica, próximo año. Camina ese Mundial de Rusia 2018 que se vivirá en Teletica, Canal 7. Cierto que estamos a la vuelta de la hexagonal de Carranque, la eliminatoria, con el viaje a Trinidad y Tavo, con el partido recibiendo a Estados Unidos. Que tiene que salir Humaña lo que le está diciendo el juez de línea, ¿verdad? Se lo dijo el línea, ¿verdad? Al central, que tenía que salir Humaña. Pero el médico, el médico dice que por qué si él no abandonó la cancha. Aquí está el médico también de la Juelense, bravo porque hicieron sacar a, hicieron salir Humaña. Y ya le dijo que entrara. Y entró, sí. Qué cosas, ¿verdad? Sí, no, 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 no tiene sentido. La XL, leemos la XL. El Patrick Pemberton. Cinco minutos del complemento. Bueno, si todos miran en su cuarto. Levanta el medio, el cabezazo va hacia atrás, le queda Hans Rauz. Arranca Rauz para Dalíel Colindres. Metida en punta derecha, centro al área, va hacia el arco. Ahí espera y atrapa Patrick Pemberton. Ok, el Gutiérrez. Género cerca del medio, el apoyo en Michael Humaña. El capitán para Christopher Menezes. Juega en medio territorio, busca Johnny Goodly. Goodly contra Machado. Goodly aguanta el balón, intenta el giro, sigue Johnny Goodly, la hizo bien. Goodly. El balón termina perdiéndose por línea final. En un buen intento, el Johnny Goodly. Que le hace una muy buena faena a Cristian. A lo largo del partido momento, a Machado le mete el cuerpo, ya sea para pivotear o ahora como hizo la acción individual para alargarse sobre el costado. Ahí sobre el capitán. Se cayó, lo botó, ahora se cayó. La barra encendida. Deparado para el saque de puerta, pegándola hacia Colindres. Iba contra él en acción Humaña, termina cometiendo el espalte a Michael Humaña, Daniel Colindres. Pero libre para el Zapriza. Un resultado que reviste, como bien lo ha dicho Luis Enrique Balán, toda la importancia en sí por el partido que representa, por lo que es, pero también por todo lo que hay en juego. Por el lado del Zapriza, el liderante de Zapriza, el campeón de Zapriza, y por el lado de la liga, la clasificación se ve en el centro, Michael Humaña. Rechaza de cabeza. Va a cobrar Ángel Arauz para el Zapriza. El cambio de pelota Arauz. Tiene cerca Mariano Torres, cerca Guzmán. Tiene Torres en centro, la de compasar Jameson para el arquero. Patrick Pemberton con José Guillermo Ortiz. Llega primero, Joseph Moran. Me dejando el balón por un costado. Y el lateral se cobró, increíble, ¿cuántos metros de diferencia de donde salió la pelota, donde se cobró el saque de manos? Por lo menos unos 8 o 10 metros. De hecho, la pelota salió del territorio, en la media cancha de la liga, y se cobró el lateral en la media cancha de Zapriza. Pero Jameson Scott, balón para Johnny Guthrie. Jonathan McDonald, viene la pelota, aguanta, y juega para Kennedy Gutiérrez. Gutiérrez, José Guillermo Ortiz, intentó la pared, pero allá afuera de la cancha la devolvía el hombre de canalete de Ufala, José Guillermo Ortiz. Ulises Segura, lo busca Colindres. Colindres, el revicio que va a ladrón, tendido por derecha. Colindres marca Meneses el centro, muy pasado, y Kenner Gutiérrez se equivoca. Y la envía por fuera, termina regalando el corner, tiro de esquina. Zapriza, aquí se le está tratando de aprovechar cuando tiene chance de meter esas pelotas ahí en la posición de plato. En el cabeceo no le han llegado, hasta el momento, ninguna firma. Aquí saque de esquina que lanzará el argentino Mariano Torres. Le viene en el corner, tiro de esquina a McDonald's. A favor del Deportivo Zapriza. Mariano Torres preparado. A pega de surta, espera, y ni Guglir rechaza. De inmediato, el atacante manudo. José Guillermo Ortiz contra Jose Mora, que revienta por un costado. Ahora el mismo Ortiz para Diego Madrigal. Llegada la banda, el Deportivo es una vez más de Jose Mora. José Guillermo Ortiz, Johnny Guglir espera, rechaza a Adolfo Machado. La salida de David Guzmán. Colindres que arranca con espacio, libre de Manaca, cruza a territorio lajualense. Orunco Octavaraus, que tiene cancel, devuelve para Daniel Colindres. La marca de Ubañe intenta devolver, pero la quita y recupera a Cristóbal Merense. Parrida de Arauz, la pelea otra vez Colindres. Y es Michael Ubañe. El que bota el blog, el asistente dice, el saque de manos es para Liga Deportiva lajualense. Diez minutos de este segundo tiempo. Mañana domingo será la cuarta expulsión de esta tercera temporada de Dancing with the Stars. A partir de las 7 de la noche, Portelotti, que no se lo pierdan. Mañana domingo a partir de las 7. Aquí está Roy Miller. La juega Ulises. Segura para David Guzmán. Mariano en el taconazo. Ulises va, Ulises sigue, se acerca al área. Atención, la deja para Joseph Mora. El centro. Y pico del árbitro, fuera de juego. Que le han señalado a Joseph Mora. Viste que en 11 minutos, a nombre de Huaca, el partido se nivela más con manejo con un momento claro en la salida del equipo de la Juelense, sin ser profundo. En el Zapriza, procurando los centros también, hacia Blackboard. Y Joseph Mora, que le tocó un primer tiempo difícil con José Guillermo Ortiz, da la impresión que arranca mejor parado, más cerca. Como se dice popularmente, tiene más a Mecata Corto, a José Guillermo Ortiz en ese costado derecho. En un duelo que ha sido importante a lo largo del partido. A nombre de Huaca. Tiene una pregunta para Michael Omaña. Michael jugando la mano a Cristo para Veneces. La Liga Deportiva La Juelense en busca del empate. Luis Miguel Valle, Jameson Scott. De nuevo para Luis Miguel Valle, todos a prisa en su propio territorio. Diego Madrigal adelanta y cruza. A Raúl para recuperar el balón, para entregarla con Indres en la pierna una vez más con Veneces. Michael Omaña. La salida para Luis Miguel Valle. Acercando hacia medio territorio. Son fechas importantísimas. Falta muy poco para el final de esta fase regular. Donde se define el liderato. Donde se completan los cuatro de clasificación. Donde se juegan cosas importantes de la zona baja. Fechas de expectativa y de sumo interés para casi todos los equipos. José Guillermo Ortiz. Falta la Ray Miller. Y se llevará la molestación en Zavier Zapri System. Ahí está la tarjeta amarilla para el defensor del Zapri System. Y vendrá tiro libre para el conjunto rogui negro. Cervén, cómo toca la pelota. Y arrancaba, iba camino al área. José Guillermo Ortiz. El equipo de la cual dice que tiene peso en el juego aéreo. Con Kenneth Gutiérrez. Ya lo vimos. Recordemos que Gutiérrez es un jugador que se sabe desplazar muy bien. Tiene la marca de pachado. Michael ahí en el área para buscar el cabeceo. Michael Lumaña. Jefferson Scott. ¿Y qué pasa por ahí, compañeros? Listo Fabricio Ronquetti en el Zapriza con el número 11. Así que regresará de nada menos que en el clásico Fabricio Ronquetti. Un hombre de mucha confianza del cuerpo técnico. Atención. Indicaciones de Vladimir Quesada y con Ronquetti. Cuando se viene el tiro libre va a cobrar Diego Madrigal. Peligro para el Zapriza. Viene Madrigal. Levanta de zurda frente al arco. El rechazo de Hans Traraus. Y la toma Daniel Colindres. Va contra Meneses. Colindres arranca en velocidad. Sigue Colindres, sigue Colindres. Meneses en la marca. Disparó. Fuera. Reclama Colindres el árbitro. Contra gol para el Zapriza. Y un gran esfuerzo que hizo una gran corrida, pero estaba muy lejos. De ahí arrancó esa jugada de Colindres contra todo frente a Meneses. Protagonizado aquí en la cancha del Zapriza. Y Meneses pegado, pegado al árbitro dando la ventaja. Y como decíamos, un compañero atrás. De más posibilidad. Cuando está listo ahí Fabricio Ronquetti. El hombre que va a abandonar es el número 15 en el Zapriza. Rolando Blackburn. Mirá. Ahí irá el Toro Blackburn. Que el error fue de Colindres. En la acción, en la lectura de la jugada. En ese ataque del Zapriza. Y el Hans Traraus. Y arranca desde atrás. Ataque de los morados. Mariano Torres. O'Lindres, jugadora para David Guzmán. De nuevo. O'Lindres, el apoyo a zona baja. A la Dani Carvajal que se esperaba mucho y venía. En velocidad Johnny Goodling. Allá va el Toro Blackburn. Cabezazo de Kenner. Gutiérrez. Levanta con Jameson Scott. Contacto a medio territorio. Jonathan McDonald. Es del Fierro y Miller. Le saca el pelón. Le queda a David Guzmán por el Zapriza. Viene Daniel Colindres. Enfrenta a Meneses. Sigue Colindres. El disparo. A Paclízo por Meneses. 15 minutos. Se viene el cambio. Llega el Zapriza. No se ha dado cuenta todavía. El árbitro principal que no vuelve a ver a sus líneas. Está muy concentrado. Y no dio la bala para el cambio. Bueno, sigue esperando Ronquetti. No se ha dado cuenta. Y tiene ya. Por lo menos un par de minutos estar esperando el cambio. Fabricio Ronquetti. Roel Miller. Adolfo Machado. Y en la liga viene Guevara. Ya preparan a Guevara en a la Juelense. Hombre de velocidad. Allen Guevara. Aquí está Ulises. Mariano. De nuevo con Ulises. La tira Darío Colindres. Se pudo hacer serio Ronquetti aquí. Sí, se la quitaron porque nadie puede calentar con balón acá. Ulises segura el centro. Cabeza. ¡Oh, Patrick Pemberton! Cuando llegue el hombre que le pega muy bien de cabeza. Que va bien arriba como Rolando Blackburn. Y por fin le llegó un centro blanco para meter la cabeza al toro para mí. José Guillermo Ortiz en la salida. Juega Johnny Goodling. Aguanta el balón y entrega. Para que en el retiores. El cambio va a largo. Lejos. Sí, va a ver ese. Diga primero. Ansel Raus. La tiene Daniel Colindres. Que lo metieron a jugar ahora por otro costado. Por esa punta derecha. La tiene Ulises segura. Y cerca Mariano Torres. David Guzmán. Tocan. Arran del césped. Van con seguridad. Alejandro la pelota. Buscando el avance de los aprendizistas. Equivoca Colindres. Rechaza. Meneses. Le queda el balón a David Guzmán. Y se leférico. Ulmán levanta. De nuevo para Colindres. Relevo. De Mariano Torres. Balón frente a la área. Jameson Scott. Para su capitán Michael Mañan. Michael con Jonathan McDonald. McDonald la devuelve mal. La regala la tiene Colindres. La cruza para Blackburn. Blackburn tiró. ¡Pemberton! Ahora de Surga. La inventó Orlando Blackburn. Por fin se da cuenta el árbitro. En cambio sus cambios pendientes. Se escarcha. No tiró tal alba. Se escarcha. Es el número que es. Se va a entrar con el número 11. Uno de los mimados de la afición de acá. Fabricio Ronchetti Gustavo. Si me llama la atención que Ronchetti está oliendo alcohol. ¿Verdad? Vivió un algodón con alcohol. Hasta aquí me llega a mí. Para. ¿Qué? Para que las cosas nasales. Descongestionarse. Descongestionen. ¿Verdad? Pero hasta aquí me llegó a mí el alcohol. Y en la liga. En la liga. No sé si lo van a hacer de una vez. Pero va a ser Jonathan McDonald. El hombre que se va a entrar. Jonathan McDonald. Ahí viene de una vez la variante Manuda. Para que crecen que va a la alcohol. En la liga. ¿Ese? Sí. Vamos, Kansas. Un abrazo uruguayo. Es bueno, man. Le va a la cona de la liga. Y se fue en blanco. No lo habéis en lugar. ¿Venga esa prisa? Meten a Ortiz por adentro, ¿verdad? Al igual que... Correcto. Johnny Bull. Y Guevara, lo que también se va para afuera. Es por un porcentaje. Se escarcha. Un toquetito, man. En el centro. Rechazó la Maynard. ¿Qué es, man? Sí. en el punto un poco más te congela es un cambio completamente anormal cuando no es por expulsión que no salga por cambio es muy difícil de hecho creo que iba un poco molesto era gustado iba más herida la cuenta hizo un buen primer tiempo un cambio que lógicamente deja muchas dudas pero bueno así son los entrenadores aquí está molesto es poco ahí lo tiene que buena que buena jugando a para madrigal Diego para Johnny Goodly Arauz contra él viene Goodly ahora un costado mete de punta a izquierda sigue Johnny Goodly y logra sacar la marca Goodly va igual el segundo a la barrida de Adolfo Machado dice el árbitro sacale fuerza para esta prisa no calla ni Goodly ese es el primer clásico de Goodly y amarilla amarilla para Goodly por los reclamos y ahí le sigue reclamando y le sigue diciendo cosas casi que al oído y le sigue reclamando y lo encarga el árbitro y Goodly como que la cosa como nada ese es el primer clásico de Goodly también es para Rompietti ya ingresado de variantes esto estuvo en el primero realizado en agosto en el estadio Alejandro Moreno ahí está la acción en la barrida ya vea ya vea creo que ahí se equivoca hay mucho público que pudo costar más caro yo creo que los jugadores lo van pidiendo el árbitro los jugadores saben a quien se lo hacen tiene tiro libre a favor de Liga Deportiva la Juelense Zapriza arriba uno por cero es de la etapa inicial gol pizza que notó Martin Angulo a los ocho minutos de juego ese gol tiene arriba Zapriza por la mínima la Juelense que se fue expulsado en la etapa inicial al igual que Jorge Aaron Claros a bien en el Miguel Valle persigue Guzmán Valle que en el Mundiales la pelota para el Mundial el sur de Raza el césped el primero compañero Ale Guevara Oscar Donagudria anticipó Machado y Falter con Jony Woodley por primera vez se había hace Machado un principio futbolístico con el mar de esperar anticipó y ahí cometió la falta Jony Woodley y han tenido su gran bueno lo largo del encuentro aquí en el Estatuto a Chava el pase largo la devuelvió ahí a la Busca Ulises primero cuando la Paran Jameson Scott 21 minutos la salida del hija deportiva en la Cuelense Jameson el contacto para Kenner Gutiérrez R.O. Jameson Scott Kenner cruza para Luis Miguel Valle para T.O. Valle José Guillermo Ortiz intenta la individuante miren el piso no hay falta el pan se va lejano para Daniel Colindres cierra Ronquete en el área 3 de la liga defiende sigue Colindres tiró a Alberto por ella intentando la 1 y otra vez en la media distancia Daniel Colindres para los más pichos eléctrico para Daniel el Gutiérrez juega para Luis Miguel Valle toma la otra y el otro si yo le dije Madrigal cruza entre los la liga pasó el tercero la juega para Allen está abierto si marca Menezes sigue que vara sigue que vara la llave para Ortiz Ortiz en la área peligro tiró machado es Miller el que se barre el que se interpone el que viene el que sabe una muy buena acción del equipo de la Colense como traslada esa pelota y luego bueno Ortiz aquí la gran jugada la afición que tiene que vara y como viene barriendo Roy Miller para un saque de esquina ahí sigue Miller en el piso Felipe de Itaú si es que se llevó un golpe me parece que la boca del estómago en la parte baja por la pelvis y ha ido donde está atendiendo al futbolista que ha perdido el aire después de ese un reclamo también sobre todo en la orientación de los futbolistas del Zapriza en la marca a Diego Madrigal porque prácticamente se escabulló entre tres y cortó hacia el centro y lo que le dicen es que tienen que marcarle la pierna ahora que era la lógica que iba a comer a ese sector es lo que le dicen a los marcadores a los alemanes y me enseñaban así así regáleme eso así en la burna así la abraza hacia abajo y no andaba así pues estaba todavía pesado un bravo por la corriente que se tranquilice un poco jugador y había muchos frecitos porque por ahí mucha gente de plato de dos vellas va a cobrar Alen Guevara Alen levanta el centro al aprentador con rechaza de taponazo Ulises Segura Beniguel Valle en la abrida la gana de Rehuale Guevara por el Beniguel Valle Yoni el balón el balón de nuevo para Liga Deportiva Najuelense le está pidiendo Carlos Watson calma a sus defensores que salgan jugando que no revienten la pelota porque yo atendía bien James Scott para Allen Guevara la marca de Josepola devuelve la pierde Liga Deportiva Najuelense aquí está Ronquetti David Guzmán Morena se deja el balón y busca la salida para Cancelar Olindres el relo para Arauz el ataque de Zapriza Ulises Segura la marca de Valle una vez más Daniel Olindres muy largo el servicio busca a Fabricio Ronquetti pero la compañera es esa que no se va a hacer nada entonces yo todo se lo tengo que enseñar a esa vara pero ella es más vieja que yo y sale la empresa que espera el balón José Guillermo sale la marca Machado el Ortiz llega también Colindres yo la del servicio la chica y la barra a nivel Colindres yo le digo haga tal y tal cosa y la barra y la barra no me dice ni por qué ni como y por qué no me hace se ha despertado en este momento empiezan a apoyar a meter más al cuadro morado en el partido en un lleno espectacular aquí en Dios jugando la madrigal el apoyo compañero Miguel para Allen que varán ay como este partido está bien no hay llega Allen frena pareja para la bola vuelve pegando José Guillermo Mordiz Mordizel debido Eurice Segura Daniel Colindres hacia atrás la deja para Hansel Arauz que gira entrega para David Guzmán la tira Mariano Mariano Torres que arranca de media cancha abierta por un costado José Mora acompañando el ataque del Zapriza de nuevo Fabricio Ronquetti la deja para Arauz maneja el balón de nuevo Ulises ningún hombre en el área la tiene David Guzmán el cambio para Arauz Hansel para Mariano Torres Mariano con Ronquetti este para Colindres la deja para Mariano se le va el esférico el rechazo se merece se le queda Mariano Torres de nuevo Zapriza el Fabricio Ronquetti el globo de Ronquetti se equivoca y regala el saque de puertas a nombre de Guaca una de las cosas más importantes es el pie a pie el que se arme los circuitos de juego Zapriza por momentos lo hace y ahí destacan varios jugadores entre ellos indiscutiblemente Mariano Torres en su mejor versión el argentino desde que está en el Zapriza ante una liga que busca el partido que lo intenta para afuera con los movimientos de Guevara y de Madrigal tratando de ser constante y llegar a posición de la área que no consigue el que usa Zapriza que se reocupa sobre 27 minutos lo decimos con Guaca vamos vamos con el balón Cristo va al gol Lucas Emanuel Gómez justamente para seguir en busca del empate Cristian Lucas Emanuel Gómez en la liga entra otro atacante en el cambio que prepara Guillermo José Guillermo Ortiz es el hombre que va a salir solo una vez a la Juelense del año del año 2006 a la fecha es decir en la última década ganó dos juegos en vir aquí en el Zapriza fue entre el torneo de invierno del 2011 y el verano 2012 hoy pues necesita dos anotaciones darle vuelta a este marcador para volverlo a alcanzar porque recordemos que en su última visita ganó la liga aquí uno por tres Cristian y un marco grandioso para este partido grande del fútbol de Costa Rica superclásico como realmente creo que a todos nos gusta ver un estadio cuando juegan Zapriza en la liga en este partido número uno del fútbol nacional está listo el Zapriza Cristian Martínez esa es la respuesta del cuadro morado volante central viene Allen Guevara busca Goodly anticipa Golfo Machado llega Mariano Torres la falta de Valle sigue Mariano en plaga para Fabrizio Ronquetti en el Colindres Mariano Torres de nuevo con Ronquetti busca el área Ronquetti el disparo que va débil la deja Patrick Pemberton nuestro debutante en clásico Lucas Gómez hoy el tema ha sido las expulsiones de las últimas 25 expulsiones en clásicos 14 para el Zapriza 11 para Liga Deportiva Lama Diego Madrigal ahora metido en punta izquierda la juega para Lucas Emanuel Gómez la primera de Gómez estaba fuera de juego posición prohibida Lucas Emanuel Gómez pues puta liga haga un gol y pues puta tiro libre para el Zapriza a mirar los 30 minutos este segundo tiempo el fuera de juego bien señalado Mariano Torres será el hombre que abandone el Zapriza ahora Dani Carvajal a subir Ronquetti pega de cabeza pita la entre falta infracción contra James que son Scott pero Cristian lo esperaban o el argentino el cambio Felipe me parece que ha perdido recorrido ya el argentino lo veo también un poco cansado creo que está hasta dentro de la lógica por lo que se está viendo en la cancha la salida de Mariano que todavía se ve un poco más desgastado ahora lo van a aguantar un poco el cambio me dio la impresión Felipe que en algún momento como que el técnico empezó a ver el jugador y alguna señal la hizo tal vez que le diera un chance más podría ser a veces hay votos de confianza dentro de la cancha vamos a ver si lo aguanto un poquito más o si se va a venir la variante inmediatamente tiro libre para Liga Deportiva la Jualense Luis Miguel Valle el contacto para Kenner Gutiérrez aquí está Alan Guevara la marca de Joseph Fora el contacto para Luis Miguel Valle en el otro costado Cristóbal Menezes levanta al centro Johnny Goodly cabezazo fuera Goodly sin marca logró llegar por la la pelota por qué mal le pega de cabeza Johnny Goodly con Kenner Gutiérrez a la par es un excelente cabeceador en esa aproximación de la Liga Deportiva la Jualense que tiene la pelota que la maneja que la lleva por los costados pero que le cuesta meterla ahí al corazón del área para buscar alguna posibilidad a nombre de Huaca en 31 minutos de esta segunda parte sube la puerta de Dani Carvajal están aguantando el cambio porque parece pareciera que Fabrizio Roquete podría tener algún problema muscular entonces por eso están esperando la primera buena le espera a la Liga la Liga que acaba de ingresar de cambio aquí se viene Luis Miguel Valle gana la pelota se va a califérico y el compañero le diga para Allen Guevara ataca la Liga le pedía Gómez prefiere el contacto para Johnny Goodly pero vean a Torres ahí sea rato no ahora sí ya va a venir Cristian Martínez por Mariano Torres era el cambio en el Zapriza Madrigal entrega para Keller Gutiérrez va hacia atrás con James Scott la salida de Liga Deportiva La Jualense Michael Maña se viene el capitán cruza línea central Venezes por izquierda viene Christopher sigue Venezes entrega para Lucas Emanuel Gómez la marca es de Machado Gómez cerca de la esquina sigue Gómez en centro tapa Machado balón al córner tiro de esquina la oportunidad para el cuadro liguista y ahora ya se viene el cambio ahí la salida del argentino que está en el punto de penal y ahí el referente principal Juan Gabriel Calderón lo hace salir detrás del arco de Dani Carvajal aquí está listo para ingresar el volante recuperador Cristian Martínez entra Martínez sale Mariano le dio mal le dio una moneda le dio la esquina centro cabeza le dio esa bala que va el otro costado persigue bueno no va a llegar saque de manos a favor de la liga una moneda preparado para el cobro Kenner Gutiérrez Henry Kenner juega para Luis Miguel Valle levanta al centro Alain Guevara la baja rechaza Miller la pega en Guzmán pega en una mano el árbitro dijo no creo que tenía muchas mejores opciones Alain Guevara en esa acción listo Ángel Porras en el zaprizo en lo que será el último cambio del partido Alain Guevara Luis Miguel Valle el cambio para Christopher Meneses enfrenta Arauz sigue Meneses Johnny Goodly la pared Meneses del central del vivo Arauz y de nuevo la pelota al córner tiro de esquina para la liga si no va a poder continuar Fabricio Ronquetti era lo que decíamos no puede continuar Fabricio Ronquetti en esa acción bueno increíble el cuerpo que estuvo fuera de las canchas se viene el centro atención uy pasado el permiso la busca Jameson Scott llega por el eférico lo enfrenta Machado le pasa el turn sigue Jameson recupera Zapriza Ulises Daniel Colindes ahí falta infracción de Luis Miguel Valle sobre lo que mencionaba Felipe de Jonathan MacDonald todo el torneo solo dos veces salió de cambio y ya contra el Santos en la fecha 12 con el partido resuelto el 83 y en la fecha anterior ante Belén salió el 64 todos los demás partidos que fue titular jugó los 90 minutos va tremendamente decepcionado Fabricio Ronquetti que ni siquiera vino a la media cancha se va directo al camerino bastante afectado el jugador por esta variante y por la lesión muscular que tiene ahí lo topan los jugadores también para darle apoyo entra Angel Porras Rolando Blanco le fue a despedir camino a la de camerino al jugador después de ese tema que siempre debe ser complicadísimo con la ilusión de volver y registrar tan pocos momentos en la cancha entró en pocos minutos para salir de nuevo con buena lesión Fabricio Ronquetti 18 minutos duró Cristian en el campo Daniel Ulises Cristian Martínez el contacto para Hansel Arauz a prisa con el balón David Guzmán le evocó a Lindres cerca a Joseph Mora prefiere a David Guzmán el cambio para Hansel Arauz en el Hansel Angel Porras se deja la pelota terminó en el piso Porras hay falta y tiro libre para el Zapriza ese gol a los 8 minutos de la etapa inicial gol pizza de Marvin Angulo es alto todavía y mucha aquí está la repetición en el H&M se paró en el balón Angel Porras hubo un contacto un roce pero parecía mínimo era tiro libre cable tica sin angulo y Mariano en el Zapriza al tiro libre le toca a Guzmán después de mucho rato tiene la oportunidad de lanzar de buscar algún releo en esa jugada que prepara el equipo comprado abrimos To nogal ¡No esinerante! ¡Deberia! Un l bye ¡No esinerante! ¡No esinerante! ¡No esinerante! ¡No esinerante! ¡No esinerante! ¡No esinerante! Un liga ¡Gol! ¡Inzacar a Zapriza en un segundo segundo! ¡David Guzmán Vidal! En un verdadero trallazo al centro del arco para arriba ¡No puede detener a Patrick Pemberton! Lleva el segundo, Zapriza 2 ¡Liga Deportiva en la cual en Cacerro, Gerardo! Cristian, a nombre de Huaca, el fútbol nos ofrece tantas cosas y previstas ¿Cuántas veces David Guzmán cobrando tiros libres? Ya recordamos esos resultados Aquí no estaba Mariano, tampoco Angulo, que le ganaban ese puesto Y ha sacado un latigazo con tutel de derecha Como Zapriza va bajando en el transversal Y derrota a uno de los mejores guardametas como Pemberton en el fútbol local Para poner al Zapriza 2 a 0 Aquí en frente a la Jolense en el superclásico de ese partido El primer gol para Guzmán en Clásico, Zapriza Delebrando lo que llevamos en el torneo del cuadro morado Entonces, con esta anotación ha llegado 26 goles Jugando como local en el estadio Ricardo Zapriza Y nunca lo va a olvidar definitivamente David Guzmán Este golazo que, te aseguro que muy pronto lo veremos en los 7 del 7 Previo de cualquier clásico del Campeonato Nacional 2 por 0 Abríba Zapriza Christian, es una verdadera locura el estadio El banquillo lo ha celebrado como nunca Don Carlos Watson Se ha abrazado con todo el mundo Desde donde estamos sentados aquí Se dio como una serpentina Eso que mandó David Guzmán al arco de Patrick Pemberton La gran pregunta es ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de Pemberton? Más allá de la potencia al entrar por el centro del arco Ese tiro de uno Tiene Cristófora Meneses 2 por 0 Zapriza arriba Cerca de sacar la victoria al cuadro morado Valle para Goodly Le queda Lucas Emanuel Gómez El disparo Etapa Adolfo Machado Yabuzli también ha ratonado 40 minutos de juego Ulises Daniel Colindres Aquí la tiene Guzmán Autor del gol Cristian Martínez El cambio para Cáncer Anaus Equipos como Santos o Carmelita Sacando números Haciendo matemáticas Aquí está Colindres En área Ligue Colindres Frena Colindres Se disparó Por fuera Intentó de surmen Sin dirección Ariel Colindres Claro Cristian Porque mañana Carmelita Por ejemplo Si gana quedará dos puntos de la liga Y Santos quedaría uno Si le vence a Limón Así que lo del cuarto lugar No está tan definido No está tan definido Aquí que puedes destacar Un tema verdad Que Zapriza ya ha marcado A la altura del partido 19 Ya 45 goles Es un tema que no es un detalle menor Una de las versiones más contundentes Del Deportivo Zapriza En torneos cortos definitivamente Este equipo de Carlos Valle La salida de Machado Viene Ulises Tapa Valle El contacto para Alain Guevara Peligro se viene a la liga La tiene Gómez Tirol de viva En la saga Y rechaza el Chirena Goodman Ella te da vuelve Meneses Otra vez Ulises Segura Toma la pelota Erranca en solitario Va Ulises Segura Contra toda la saga manuda Lo detiene Sacando la pelota De forma limpia Jameson Scott Pero ha quedado lesionado Ulises detiene las acciones El árbitro Juan Gabriel Cateron Se quedó visiblemente afectado Ulises Segura entrando al área Lo cerraron los tres jugadores Parece que sin falta Y ahí queda visiblemente afectado El volante del Zapriza Que aprovechan también los técnicos Para dar algunas indicaciones De reacomodo Sobre todo en el tema de la marca Acá en el cuadro morado Felipe Tavo Y me parece que lo que hemos visto Bueno Lógicamente complementado además Por ese Por ese gran gol Del tiro libre De David Guzmán Que siempre va a ser el debate Si el portero Hasta donde es un no responsable Fue un descomunal latigazo derecha Nosotros lo vimos aquí Y me parece que el portero Ha superado por esa potencia Pero reuniendo Un gran juego de Guzmán Esta noche Aquí en el estadio Zapriza Con un estadio Con un ambiente espectacular En el Miguel Valle Aquí la tiene Cristo Parmeneses Madrigal abierto por un costado Madrigal en el individual Sigue Diego Diego en el giro Metido en la marca Cancelarado Sigue Madrigal Arranca en velocidad Va a buscar el centro Espera Guzmán Y revienta a derecha Recupera el capitán Michael Mañez De nuevo De nuevo Cristóbal Menezes En el centro Roy Miller rechaza Mementos finales del juego Últimos minutos Zapriza en ventaja Dos goles por cero Primer gol Pizzacat en la etapa inicial Mardin Angulo Corrián ocho minutos Hizo el uno a cero Y el segundo gol Pizzacat Tiro libre Golazo de David Guzmán El 38 del complemento para Este Dos por cero Everardo Yo sé que es muy fácil Decirlo ahora Con el marcador y demás Pero A mi me parece que El sacarle a Ortiz Y a McDonald Le dio una comodidad increíble Ya a la parte baja del Zapriza Que si estaba sufriendo Con ellos en la cancha Arranca Allen Guevara Peligro Corta el centro Sigue Allen Guevara Luis Miguel Valle Valle va a tirar El disparo En el camino Sin mucha potencia A manos de Tandy y Carmasca Felipe me parece Ahí complementando A nombre de Huaca En el caso de Gómez Es el que más Se le ha dificultado el juego Y Bulli fue perdiendo potencia Sobre la izquierda Y me parece que En Uriza y Segura hablábamos también Eh Con agentes de la MLS Si usted lo ve Un jugador prospecto Me parece indiscutiblemente Para venta Indiscutiblemente Por Por su nivel Y por su juventud Y el ritmo que pone Este jugador De todos los jugadores de Zapriza El que pues había debutado Primero en clásicos Es David Guzmán Desde el invierno 2009 Un clásico que ganó La liga 2 por 0 21 clásicos hasta el momento Para que Guzmán Celebrara su anotación En clásicos En eh Siete años de historial Dentro de este tipo de encuentros Tres minutos más Los Ahí la falta Precisamente contra Ulises Segura Mañana tendremos De la mañana y a la tarde Más fútbol Del campeonato nacional que pasará aquí en Teletica Deportes a las 11 el del Valle del General Pérez Celedón Club Sport Cartaginés jugándose mucho también el cuadro buruboso en pos de asegurar esa clasificación y Santos hablando de equipos que se juegan mucho un tralibón a las 3 y 30 Daniel Colindres el taconazo para Cáncer Arauz 45 minutos de juego viene el túnel falta infracción un tralibón a esa prisa que le queda a Luis Enrique dos partidos en casa y una ida a Pérez si correcto, será local ante Belén luego irá Pérez Celedón y cerrará como local ante Liberia, en procura de amarrar ese primer lugar, que le daría una potencial final, y ojo que si la liga logra aferrarse de cuarto lugar y clasifica, el clásico se estaría repitiendo dentro de muy poco ahí viene el tiro libre Cable Tica en el centro al desvío Pemberton en la vez salir al córner el tiro de esquina este sería el 27 de noviembre en Alajuela y el 11 de diciembre en Tibás si se mantienen en estas posiciones Zapriza 1 y Alajuela 4 va a cobrar David Guzmán el tiro de esquina McDonald's para el Deportivo Zapriza al área solamente va Ulises y Ángel Porras va a cobrar el corto Guzmán llega a su lado Daniel Colindres la pelota para Colindres se vino el centro el rechazo de Humana Oscar de la Ray Miller en la pelea con Christopher Menezes sigue Miller le señalan falta infracción del zaguero Zapriza aquí está el tiro libre es un trallazo yo sé que hay muchas controversias Christian a mí me parece que puede más el poder del remate yo le doy el mérito también a Guzmán bajó la pelota impresionante termina siendo espectacular indiferentemente del portero sí pero es que es exactamente el centro creo que a Pemberton lo mató esos dos pasos por delante que tomó bueno ahí le faltó estatura si lo vemos a detalles un salto pero también es todos esos detalles que hacen el fútbol este deporte espectacular en cada lugar está la gente con la controversia obviamente no le quito méritos al trallazo de Guzmán estamos en tiempo de reposición viene Cristo para Menezes Angulo y Guzmán para este 2 por 0 arranca Ulises Segura toma el balón la pega para Colindres primero el rechazo de Kennedy Gutiérrez de nuevo Ulises Joseph Mora mira ante la marca de Gómez la deja para Cristian Martínez aquí está Ray Miller Adolfo Machado Arauz abra del césped guarda la para Guzmán poco segundos para el final llega Guzmán paseando el balón dejándose la pelota Machado Adolfo y el cambio para Joseph Mora y atención atención vinta el árbitro no lo más no lo más esto fue esto fue todo en el juego la prisa se deja el clásico ha derrotado a Liga Deportiva La Juelense dos goles por cero vamos a la cancha con Felipe Castro a Gustavo López Cárcamo para las versiones para las voces para los protagonistas de esta nueva versión del clásico del fútbol nacional adelante compañeros aquí estoy con Rolando Blanco Rolando muy rápido bueno ¿qué representa dejarse este clásico para ustedes? los clásicos se ganan y gracias a Dios hoy hemos ganado ¿qué fue la clave esta noche? todos corrimos todos luchamos todos metimos y mostramos la unión que hay afuera en el mercado gracias Rolando Blanco Gustavo sí aquí tengo a Guevara bueno ¿qué pasó con a la Juelense hoy? en un momento ustedes dominaban el partido en la primera parte y luego se vinieron yo creo que hicimos un buen partido pero yo creo que que ponen a experimentar árbitros y son los que ganan siempre ahí está Felipe aquí traen Gustavo a Johnny Goodley atacante del cuadro de la liga bueno Johnny ¿cuánto les afectó el arbitraje hoy? bueno yo la verdad no quiero decir nada pero en la tele se vio quiénes fueron los que se asustaron en el clásico ¿qué le faltó a la liga esta noche Johnny? yo siento que el equipo jugó bien pero lastimosamente usted vio lo que pasó usted vio no nos quitaron un penal claro ahí y esas cosas afectan también gracias a Johnny Goodley aquí está también Adolfo Machado bueno Adolfo ¿dónde marca diferencia esta noche el Zapriza? primero la gloria a Dios gracias a Dios yo creo que la diferencia marca lo que es la tenencia de balón movilidad del equipo constantemente y gracias a Dios pudimos sacar un amplio marcado marca el cerrojo defensivo solo un gol han recibido en este torneo eso marca también aquí claro marca muchísimo es algo que siempre nos proponemos en cada partido y vimos que hoy teníamos que hacer un partido casi perfecto para durar la ofensiva de David gracias Adolfo Machado Gustavo aquí viene también David Guzmán bueno David no sé si en algún momento se imaginó en ese tiro libre lo pensó colocar ahí coméntenos ese gol la verdad es que durante la semana practicamos obviamente hay gente que desconfía yo sé que no es fácil si quieren se le pueden preguntar a Cancel a Paté hay que practicar mucho hay que practicar mucho durante la semana lo hacemos hoy me salió la verdad es que anteriormente no me había salido y hoy le doy gracias a Dios a esta afición a mi familia que está aquí por darme una oportunidad de hacer un gole un clásico parece que está retomando David otra vez su mejor nivel como también lo tenía acostumbrado a hacer un torneo poco a poco uno con la confianza con la irregularidad eso lo llena uno de confianza el ver que la gente lo está apoyando más a uno eso me ayuda más a seguir trabajando humilde y seguir sucediendo hablar de liderazgo era uno de los objetivos de esta noche importante un paso más dimos siguen partidos que nos pueden